Muchos habrán escuchado la hacienda del Tilipulo, al igual que yo, empezando el recorrido, pero esto es mágico, mágico. Les aseguro que muchos latakungueños y muchos patopasenses no conocen esta maravilla y vamos a recorrer la hacienda del Tilipulo. Realmente encantada, encantada, la hacienda del Tilipulo. Ahora no quiero salir de la hacienda del Tilipulo y miren, en mi rueda. Y aquí podría decir, juzítalo, pero no. ¿Ustedes no se imaginan cuántos cumpleaños, cuántos ingenieros, cuántos matrimonios perdidos el Tilipulo nos da la economía para la cooperación? El reloj solar.